Muchas gracias por estar una vez más aquí en Sexo con Roberta. Este es nuestro primer programa de este año y bueno, deseamos que todo el 2006 esté lleno de aprendizaje, salud, amor, pero claro que por supuesto pasión y placer, que para eso estamos aquí en este programa, para aprender a resolver todas tus dudas y caminar en este paso hacia vivir la sexualidad al natural y cada día con mayor placer. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, siempre es un placer tener esta oportunidad una vez más de poder coincidir y crecer juntos. Y empezando este año, pues bueno, tenemos una grata sorpresa aquí en el estudio y para todo Tijuana, que bueno, seguramente tú ya lo conoces porque lo has de haber visto en La Voz México, en algunos otros eventos que también se ha presentado y has oído hablar de él porque bueno, algo que le caracteriza es su carisma y hoy lo tenemos aquí en el estudio. Ha venido a las instalaciones de Uniradio, otros programas y de ahí decidimos invitarlo a Sexo con Roberta porque bueno, su video está muy candente, este video de su primer sencillo y viene aquí a platicar con nosotros cómo es la vida después de La Voz México y qué planes hay para el dos mil dieciséis. Él es Frank D, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, días, mañana, no sé en qué momento estoy viviendo o en qué momento nos están viendo la repetición también, ¿no? Muy contenta de estar aquí con ustedes en mi Tijuana, bueno, ¿qué te puedo decir? Feliz de estar por acá con mi gente, un ratito de vacaciones, pero ¿por qué no también trabajar un poquito para ustedes? Excelente, y bueno, ¿cómo pintas dos mil dieciséis? ¿Qué planes tienes? Ya hemos visto un poco de que estás con nuevo material. ¿Qué nos puedes platicar acerca de esto? Pues muy contento porque todo el dos mil quince fue mi año objetivo de trabajo y bueno, ahora tomé la decisión de que el dos mil dieciséis sea ya de proyección, ¿no? Todo lo que trabajamos este dos mil quince, que fue presentarme en diferentes ciudades, que la gente siguiera viéndome vigente dentro del medio porque después de los programas, pues es difícil, ¿no? Que la gente te mantenga. Pero bueno, algo que nos ayudó muchísimo fue que este año no hubo voz México la pasada, entonces para nosotros fue increíble porque tuvimos la oportunidad de poder trabajar y ahora este dos mil dieciséis, de que esas cosechitas ya están dando frutos, entonces estamos ofreciendo unas, pues cosas diferentes, cosas nuevas al público y ahora pues bueno, mi primer sencillo que es, como lo dices tú, un poco candente el video, el tema fuerte, el video candente y yo feliz de presentar Muérete, ¿no? Y Muérete, digo, desde el título ya hablamos de que hay fuerza, hay pasión ahí, ¿de qué trata Muérete? Muérete, habla de una infidelidad, habla de, el tema es fuerte, es muy interpretativo, muy visceral, porque obviamente muchas veces, pues cuando alguien te hace daño en la vida, yo quise expresar como esa parte no hipócrita, puedo sonar fuerte esto también, pero no hipócrita desde el sentido de decir, ay, me hizo daño y que Dios bendiga a la persona, no. Ya lo perdoné. Ya no, ya no se trata de eso, yo creo que ya estamos en el dos mil dieciséis, donde alguien te hace algo y lo único que puedes desear es, ay, que le vaya mal, ¿no? Que no le vaya bien, que se muera, no sé tan, de esa parte de los primeros dos, tres días que vas viviendo ese proceso, que dices, ojalá que se muera la persona, después del año ya dices, no, que Dios bendiga y todo, pero el principio siempre es fuerte, entonces quise hacer como esta parte controversial también dentro de la música para que la gente pudiera conocerme, la gente pudiera decir, ahora, este chavo se arriesga, se arriesga a hacerlo todo, y bueno, el video trata también un poco de eso, sexual, es muy sexual, porque se ve como los cuerpos, obviamente, que están en el video, hablan de esta como simbología de la infidelidad, y bueno, quise proyectar un poquito eso. Y bueno, ya estaremos teniendo un poquito también aquí en Sexo con Roberta de este video, por lo que te invitamos a que permanezcas con nosotros, pero bueno, en esta parte de expresar esto, que también existe estos sentimientos y estos deseos que de repente, híjole, nos cuesta trabajo aceptar que los vivimos, ¿quién hace esta letra? Esta letra no, la hace Héctor Mena, Sibo Márez y Axel Dupeirón, que son, bueno, Axel Dupeirón es el productor de mi disco, que es un chavo que ha hecho canciones para Ana Victoria, para Dulce María, para Ana Paola, para artistas muy grandes, ¿no? El video lo realiza Carlo Villarreal y Bruno Olves, que son los productores de videos como Masoquista de Lorena Herrera, como Flash, como Duele de Yuri Presa, que son como muy, pues, hay que ver carne para vender, dicen por ahí, ¿no? Digo, yo no me encuero nomás porque no me dejaron, si no, ahí estuviera yo encuerado. Pero sí, es con ellos, la letra la hicieron especialmente para mí, es como una, la llamamos camping de composición, nos sentamos todos juntos y les dije, a ver, yo quiero hablar de esto, ¿por qué no hablar de algo que le puede pasar a quien sea, que posiblemente a mí me pasó? ¿Y por qué no decir, no, no hay que ser hipócritas, hay que ser directos con un sentimiento cuando alguien te hace algo negativo? No desearle la muerte tampoco a la persona, pero sí matar el sentimiento, no es matar, decir, muérete tú, mujer, hombre que me estás viendo, es muérete el sentimiento que me puede generar algo negativo que me dejaron, ¿no? Y también la figura de esa persona para contigo, o sea, finalmente puedes no estar deseando la muerte de la persona y del cuerpo, pero sí la muerte de esa pareja, de ese novio, de ese esposo, de ese amante, y es como poder sacarlo de tu vida. De la etapa con la persona, entonces está padre porque puede darle el significado, yo me arriesgué a hacer el título, la canción, el video, y como que la gente le dé un significado, yo no lo voy a poner ni les voy a decir, el amor es así, es amor, rojo un corazón, no, que vean muérete y que digan, a mí me identifica o yo la podría escuchar y montarme a algo de mi vida que haya pasado, ¿no? Entonces me arriesgué y está padrísimo que la gente, pues lo ha aceptado muy bien, ya están todas las plataformas digitales, lo pueden conseguir, comprar, descargar, escuchar, ver el video por YouTube y ojalá que les guste. Y bueno, también hablas acerca de que esta es una canción que implica todo un trabajo de expresión al cantarla. Sí. O sea, hay algo de ti que también resuena con ella. Sin duda, yo creo que cualquier artista que haga algo, como en mi caso es cantar, yo creo que si no cantas lo que, si cantamos algo que no se siente, que no es lo que tú vives, una experiencia a carne propia, ¿no? Que hayas, la interpretación es eso, cantar lo que de verdad se siente. Sería tonto que yo cantara en un estado de ánimo donde está depresivo en el momento, algo de amor y de romanticismo y mi vida real esté en la amargura. O sea, creo que no hay congruencia. Entonces, yo sí soy como de las personas que es lo que siento, hago un show base a lo que yo siento, a lo que yo creo que la gente puede identificarse conmigo, porque no hay que pensar nada más en mí, ¿no? Sería muy ególatra, muy egoísta, sino en lo que la gente podría remontarse cuando me escucha cantar, ¿qué le gustaría escuchar, no? Entonces, muerte es eso, es interpretar algo que yo siento. Y bueno, hablando un poquito de lo que tú sientes y todo, digo, no sé si te platicaron antes de venir aquí, pero bueno, en Sexo con Roberta nos toca un poco de balcón a todos. Todo lo que quieran preguntar, aquí lo contestamos. Está mi mamá, pero no importa, ella se tiene que entrar en algún momento. Cualquier cosa sexual, hágalo. Bueno, pues hoy nos iremos por la light, porque bueno, tocó la suerte para tu mamá, que nos da muy fuerte la pregunta, pero justo el tema del día de hoy es hablar un poco acerca de cómo todas estas redes sociales y circunstancias están cada día formando más parte de la sexualidad y de los jóvenes. ¿Qué nos dices acerca de esto? ¿Cuál es tu consejo a la juventud? Pues mi punto de vista, mi punto de vista desde joven, creo que las redes sociales se inventaron por una razón, ¿no? Y la razón más fuerte es para socializar, como lo dice la palabra, y socializar en cualquier ámbito, y todas las personas tenemos pensamientos totalmente diferentes y ahora sí que cada quien las ejerce como quiere. En mi caso, me da mucha risa porque me ha tocado ver de todo en las redes sociales, me ha tocado ver cosas muy bonitas y cosas muy fuertes, cosas muy feas, pero también cosas sexuales, ¿no? Vamos a mentir que hay fotos, que hay videos, que hay tantas cosas en estas redes sociales, que yo creo que ya la gente deberíamos estar acostumbrados, no digo que lo apoyo, tampoco digo que no está bien, yo creo que nada es bueno y nada es malo, todo existe por algo, y si podemos estar involucrados, ya ahora los mentados videos sexuales de los artistas, pues yo creo que es como dices, tu placer, es gusto, y al final del día, yo creo que si yo lo haría, lo haría por algo privado, con privacidad, pero pues lamentablemente hay gente que se descuida, y vámonos, el Facebookazo, ya están viendo los videos en el YouTube, o en el pontub, no sé en qué tantas cosas, pero creo que es parte de expresar también, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita y a la actualidad, la gente deberíamos estar con una mente muy abierta, de que podemos estar expuestos, o podemos ver a alguien expuesto en este tipo de circunstancias, y creo que no es negativo, ni positivo, porque muchos van a decir, ¡ay no! ¿Cómo crees? Dios mío santo, pero pues al final del día es placer, es gusto, ¿no? Pues fíjate que creo que un elemento que agregaría yo, o bueno, quizá te preguntaría es, ¿habrá una edad para esto, no? Porque bueno, también ya cuando se está muy pequeño, y no se tiene, a lo mejor lo dices tú como un joven, que está responsable de las consecuencias de un video de ese tipo, pero un chavito de 9, 10, 12 años. Ah, no, 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 para nada, ahí sí estamos totalmente en lo contrario, yo creo que este tipo de páginas, de redes, sí debería de traer como en los lugares, para adultos, el más 18, ¿no? Yo creo que una vez teniendo una conciencia de lo que es la sexualidad, de lo que es el morbo, de lo que es, es todo este tipo de sentimientos al final del día que son, pues de la hormona, que a cualquiera le puede pasar, a cualquiera le pasó, yo creo que si hay una cierta edad, no apoyo mucho que sea pues los menores de edad y esas cosas, los papás deberían de estar ahí, ese es lo principal objetivo, que los padres deben de estar súper al pendiente, de chavos de 15, 16 años, que apenas están ahí en el crecimiento, ya cuando tienes 18, 20, 21, ya que el papá esté ahí, ahí ya tampoco está padre, ¿verdad? Porque también nosotros tenemos una privacidad, los jóvenes de 20, 22, 25, 30 años, ya creo que hasta los 40, hay privacidad, pero antes de el más 18, yo creo que sí hay que tener mucha precaución. Pues Frankie D, este, deseamos, en verdad, que este 2016, como lo has dicho tú, ya sea de ir cosechando todo aquello que bueno, te has ganado con tu carisma, con tu trabajo, en el 2015, desde La Voz México, y bueno, una vez más, si nos puedes invitar a, ¿dónde te podemos encontrar? Tus redes sociales, para escuchar Muérete, y por supuesto también para ver el video. Muchas gracias, pues lo pueden encontrar, a mí personalmente, como arroba frankd, guión bajo, en Twitter e Instagram, y en Facebook como Frank D, y cualquier imagen, lo que quieran mandar sexualmente, no importa, lo recibimos también, no te creas, pero nada, y el video, véanlo, chequenlo, apasionense, vean a la chava que es guapísima, y cuerpazo, el chavo que está guapísimo, y cuerpazo, este, en YouTube, se llama Muérete de Frank D. ¿Alguna, alguna anécdota que nos quieras platicar, algo que haya sucedido en el video? Ay, sí, pues es que, ¿qué nos sucedió? Para empezar, tener a dos chavos, con un cuerpo escultural, así increíble, una chava y un chavo, cerca de mí, y que estaban como todo, así, yo decía, Dios mío, que no vaya a pasar más, hay que ser profesionales, ante todo, porque veía la chava acá, y veía el chavo acá, y yo decía, si ya les pagué a los modelos, podré tocar, pero no, no me dejaron tocar, entonces bueno, dije, les tendré que pagar, pero muy chistoso, porque en el video, salgo con un pitón, sin algur, una víbora, entonces, bueno, creo que fue de las partes, más fuertes de grabar, porque el chavo traía la víbora, sin camisa, y la chava la traía sin camisa, y yo era como, y yo la traía, entonces era como algo, está tan padre, de verdad, vean el video, para que puedan entender, es una onda muy simbólica, todo es simbólico, pero al final del día, mostrando un poquito de cuerpo, entonces yo no me atreví a encuelarme tanto, porque digo, todavía no estoy como para hacerlo, pero espérense nomás, me aviento unos dos kilos, con dos kilos yo ya me arriesgo a todo, entonces estuvo muy divertido, pueden ver. Perfecto, pues bueno, ya estaremos también, viendo más después de estos dos kilos, y escuchando más de ti en este año, muchas gracias por estar aquí, bueno, esperamos que, cuando regreses a Tijuana, sí te puedas quedar a todo el programa, porque bueno, hay más preguntas, un poquito más picaronas, que también queremos conocer de ti, y las van a conocer, y te estaremos esperando, muchas gracias por estar aquí con nosotros, feliz año a todos, Dios los bendiga, y no dejen de ver aquí, Sexo con. Roberta, regresamos después de esta pausa comercial, ya volvemos. Y precisamente, Sexo con Roberta, también tiene el día de hoy, otra invitada, para platicar acerca de otro tema, que bueno, es que la tecnología, el avance de la sociedad, la globalización, y el compartir tantas ideas, y tantos valores, nos da a veces la oportunidad, de aprender, de conocer otras culturas, pero en otros momentos, de quizá tomar una parte nada más, y no comprender la totalidad, y que los valores cada día, se están haciendo un poco más difusos, la diferencia de las generaciones, dificulta la comunicación, y así nos encontramos, con que cada vez, hay más problemas, más conflictos, más embarazos, de adolescentes, conductas eróticas, que de alguna manera, los jóvenes no llegan a comprender, cuál es la implicación, a futuro, y que entonces, se someten a cuestiones, que después pueden ser hasta bullying, y que han llegado al suicidio, hoy queremos platicar un poquito, hablar de cómo hacer, que haya un poco más de responsabilidad, en la sexualidad, en la vivencia, en la experimentación, del erotismo, en los jóvenes, y bueno, para platicar de esto, por supuesto que, es para mí, un placer, poder iniciar, este 2016, compartiendo con alguien, tan especial, en mi vida, y también, por supuesto, con una gran especialista, en temas de pareja, y de sexualidad, ella es la doctora, Guadalupe Guzmán, quien aparte de ser médica, tiene amplia experiencia, en terapia, de pareja, y de familia, y nos acompaña aquí, como cada vacaciones, que siempre aprovechamos, para robárnosla, pues bueno, estas vacaciones, no iban a ser la excepción, muchas gracias, por estar aquí con nosotros, Lupita. Muchísimas gracias también, es un gusto estar. Y bueno, definitivamente, que tu trabajo, del día a día, que es estar con jóvenes, en la universidad, en el estar, pudiendo observar, cómo es que, cada día hay más cambios, y bueno, hablemos de que, no se trata, de ser como mojigatas, y negar todo este, derecho y experiencia, sino, de poder observar, desde una manera, un poco más objetiva, cómo es que, no hay una clara conciencia, de lo que esto implica, y de los riesgos, que incluso ellos mismos, se someten en un futuro. Sí, es preocupante, como decías, no solamente, la parte de valores, o lo que cada quien piense, que está bien, o que está mal, el hecho es, que estamos desfasados, biológicamente, de lo que hemos avanzado, socialmente, biológicamente, la chica, hablando de mujeres, pues, viene su primer periodo, poquito después, prácticamente es fértil, que tiene, de 11 a 13 años, cuando mucho, quitando los piquitos, de las de 9, y excepciones, y el muchachito, entrando a la pubertad, 9, 10, 11 años, empieza a madurar, sus espermatozoides, así que, reproductivos, son muy jóvenes, eso implica, que toda esta, parte del erotismo, y toda esta parte instintiva, está a flor de piel, porque es una actividad, que inicia, después de haber estado letargada, durante muchos años, pero no hay, la madurez emocional, porque esta sociedad, va hacia la dependencia, del joven, a muchos años, más que lo que estaba antes, si en la época, no sé, no me voy a las cavernas, ni sabíamos cómo era, pero se morían muy jóvenes, pero si nos vamos, por ejemplo, a la antigüedad, pues, a los 25 años, eran viejos, así que si empezaban, a reproducirse, a los 10, 11 años, pues, apenas, probablemente, no había mucha vivencia, del erotismo, era solamente, la parte biológica, la necesidad, el instinto, y no había, tanto problema, se morían mucho de parto, pero es otra cosa, avanzamos tecnológicamente, hoy, en México, al menos, ya no hay, tanta muerte, por enfermedades, imputables, al embarazo, al parto, pero las jóvenes, siguen siendo, personas, que pueden reproducirse, pero que, su madurez, no les da, para evaluar, estos riesgos, para vivir, esta sexualidad, con responsabilidad, y no estoy diciendo, que son negligentes, que son irresponsables, que son sinvergüenzas, no, simplemente, hay un desfase biológico, entre lo emocional, y lo social, y fíjate, que creo, que has hablado, de algo, que quizá, es más común, que se tenga en mente, que es, los embarazos, en lo particular, me llama mucho la atención, que justo, en el último mes, del año pasado, en mi consulta, fue frecuente, la problemática, que se vive, con los adolescentes, respecto a, enviar fotografías, desnudos, o semidesnudos, a otros compañeros, no, que en su momento, por supuesto, fue su novio, pero sin darse cuenta, que bueno, los noviazgos, de la adolescencia, aunque se viven, con la intensidad, de los adultos, o quizá, hasta mucho más, ¿no? Pero al rato, esa fotografía, ya anda, por toda la secundaria, la prepa, en el caso, de algunas ciudades pequeñas, por toda la ciudad, y esta implicación, que después, conlleva a la niña, o al mismo joven, a ser expulsados, de la escuela, a ser estigmatizados, a padecer, del bule. Y es que, volvemos al punto, no hay la madurez. Un adulto, tendría más responsabilidad, en el uso de ese material, aunque la relación, fuera fugaz, o hubiera sido, un encuentro. O más miedo, ¿no? Pero es que, claro que de su edad, ni siquiera, eso. Acá puede ser, que se le hizo simpático, mandarla, que estaba enojado, porque lo cortaron, o ella, o que simplemente, le valió, porque es así el joven, es impetuoso, y en muchos aspectos, de su vida, puede ser importante, y trascendente, pero en la parte, de la sexualidad, el repunte, del embarazo adolescente, es terrible, terrible. Pero, ¿cómo, cómo hacer, creo que eso es, quizá la pregunta, ¿no? ¿cómo hacer para que los jóvenes, que tienen esta característica, de sentirse, que a ellos no les va a pasar nada, ellos no son vulnerables, ellos sí saben, cómo hacer las cosas, ¿no? Es como, el mensaje constante de, mi papá, mi mamá, todo el mundo no sabe, yo sí sé, ¿cómo hacer para que ellos puedan, comprender estos, otro tipo de conceptos, como lo que es, la vulnerabilidad, el respeto, la vida futura, la planeación? Yo creo que, todo está, en la familia, hablar abiertamente, de la sexualidad, que el adolescente, lo haya recibido así, de natural, y de abierto, desde niño, para que pueda aprender, a cuidarse, sabiendo que sí, puede vivir su erotismo, pero tiene que cuidar, el tipo de conductas, y el coito. Se va a oír como fuerte, porque para mí, es contundente, yo no creo, que un chico, menor de 18 años, y 18 porque es la edad, como que puede estar, un poquito más consciente, deba tener coito, que no es lo mismo, que viva su erotismo, y como les digo yo, sus contactos cercanos, del tercer tipo, pero no tan cercanos, hacia el área de riesgo, porque es natural, que vivan ese erotismo, y que se enamoren, y que tengan sus relaciones, intensas, sin coito. El frotamiento, el faje, el saber que se siente, este deseo que hay, es instintivo, pero si lo hablamos abiertamente con ellos, y les decimos, esto es normal, lo puedes vivir, y es muy natural, solo cuídate aquí, aquí, acá, porque te puede pasar esto, esto y esto, y es para toda tu vida, y que sepa la trascendencia, de un adolescente, que no ha terminado de crecer, creciendo un nuevo bebé, dos bebés ahí. Fíjate, es que, pero también has dicho algo muy importante, ¿no? Es partir de entender, que primero, eso existe, y dos, eso se permite, y creo que esta es una gran dificultad, los papás, pareciera que también tienen una pseudo, no sé si decirlo, una pseudo ceguera, o una pseudo comodidad, de a lo mejor postergar esto, y decir, no, 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 ay, es que mi hijo es tranquilo, ¿sabes? O sea, no, mi niña no, entonces, de repente, el hecho de pensar que sí, o sea, a tu hijo también se le antoja, o sea, sí, sí, tu hijo también tiene erecciones, también se masturba, también se le antoja sentir, tu hija también se moja, ¿no? Cuando la besan, es como, de repente, puedo entender, porque he visto a mamás, que es así como, no, 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 eso no, pero cuando no lo aceptamos, por supuesto que entonces no lo podemos hablar, y no lo podemos mesurar. Ese es el mayor problema, la ignorancia viene de muchas generaciones, yo hubiera pensado, en los años que tengo experiencia, que, por ejemplo, la generación de mis padres, pues ni siquiera se hablaba de la palabra, ya no digamos de los hechos, o sea, decir sexo, era casi como, pecado, y ellos no sabían, y había padres, bien intencionados, pero, pues no sabían cómo, y eran ignorantes, en la acepción clara de la ignorancia, no en esta parte peyorativa de la ignorancia, y aún con muy buena fe, luego, como que ya hubo un poquito más de apertura, y se podía hablar un poco, pero eso es afuera, en medios como el nuestro, en los académicos, en personas más preparadas, pero el común denominador de los padres, aún más jóvenes, simplemente no sabe cómo hablar de sexualidad con los hijos, aunque hoy tenga más información, y los jóvenes también la tengan, no hay esta comunicación, que es muy diferente de la información, yo puedo tener acceso a la información, pero si no me comunico adecuadamente, para entenderla, procesarla, y aterrizarla, en su trascendencia, pues de nada me va a servir lo que sé, y lo vemos en la escuela, continuamente, con nuestros alumnos, entonces, es que los padres, sean los que tomen el reto, y se atrevan a hablar, como dicen, a calzón quitado, y si no pueden, que pregunten, y si necesitan ayuda, que la pidan, pero son ellos quienes deben hablar con los hijos, desde temprana edad, desde nombrar, por su nombre, los órganos genitales, desde no esconderse, para besarse, o hacer como que, no sé, serán querubines, y no tienen sexo, no sé, pero creen que los hijos, no se van a dar cuenta, no, pero es que eso no se debe de decir, bueno, no les vamos a hablar a los hijos, de qué hicimos, su papá y yo, pero sí que tenemos relaciones coitales, y qué es, y por qué, y que en su momento, ellos las tendrán, pero ahorita no, y lo vean como lo más natural, yo creo que hasta que los padres, no se atrevan, este problema seguirá, y fíjate que cuando tú hablas, de hablar a calzón quitado, yo agregaría, el hecho de, solo en la manera, en la que tú eres consciente, de lo que tú, piensas, deseas, y esperas de tus hijos, también lo serás del tono, con el que lo hablas, porque a veces, los padres piensan, que es como una charla, muy casual, ya sabes, como vamos a platicar, pero hay un tono de, hijo pobre de ti, donde se te ocurra que no, y entonces el hijo, lejos de escuchar tus palabras, está viendo tu lenguaje corporal, está viendo la cara que pones, cuando le dices de, si sales embarazada, que entonces el mensaje no llega, ¿por qué? porque lo que perciben, es toda esta ansiedad, enojo, frustración, estrés, que tú estás teniendo. Y estás validando, lo que estoy queriendo, que quienes nos escuchan, sepan, hablar con el joven de sexualidad, es tarde, en la pubertad, y es cuando los padres dicen, me va a ganar, tengo que hablar con él, y hasta ponen como cita, y hablan los dos, tú, yo, no, te toca, es niño, es niña, y pues hay que hacerlo, y están angustiados, y sí, conscientes de que se tiene que hacer, es tarde, para que esa comunicación se dé, para que llegue realmente el mensaje, y la preocupación por una vida mejor, tiene que ser desde el principio, desde siempre, de toda la vida. Y verlo, finalmente, como algo natural, que está presente en cada momento, de nuestra existencia. Regresamos después de esta pausa comercial, con más, aquí, en Sexo con Roberta. Ya volvemos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos, 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región, con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook, como Sexo con Roberta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!